Encantada estoy de ver el sol T de Teatro presenta Un show inolvidable Encantados Magia y rock para toda la familia Roxito y Juan Álvarez En temporada Todos los domingos a las 11.30 de la mañana En el Centro Cultural All Mutual Al norte de Bogotá La magia se hará presente Los esperamos Informes y ventas En tu boleta Y en tdteatro.com Encantados Disfrútalo en vivo ¡Gracias!